En una rápida intervención, agentes del serenazgo y la Policía Nacional lograron intervenir a cinco sujetos que se desplazaban en una mototaxi, y al realizarse el registro de la unidad, se halló en el interior dos revólveres y una pistola abastecida con cartuchos. El operativo se montó tras la denuncia recibida por el dirigente mototaxista, Johnny Mesa Champa, quien fue amenazado de muerte junto a su familia, supuestamente por estos forajidos en su domicilio de la calle María Parado de Bellido, en Amay. La incursión de este grupo de maleantes se efectuó en la avenida Echenique, a la altura del Centro Humanitario. Entre los detenidos se encuentran dos sujetos naturales de la provincia de Guaral, que responden al nombre de Percy Melgar Erazo y Percy Melgar Arce. Armados con tres armas de fuego, la intervención fue coordinada entre el serenazgo de la municipalidad de la provincia con la Policía Nacional, y bueno, estos delincuentes han sido capturados y se encuentran en custodia en nuestra comisaría de Salaver. Yo quiero hacer público mi reconocimiento por el trabajo tan rápido y eficaz que han realizado. En tanto, la unidad intervenida contaba con un número de empadronamiento B773. A pesar que los detenidos negaban estar armados, el técnico de tercera de la Policía Nacional, Marcelino Quito Suárez, con apoyo de los hombres de azules, procedió a la búsqueda y descubrió un canguro de lona que contenía un revólver de marca Jaguar, así como una casaca que tenía envuelta otro revólver de marca Ranger, de calibre 38 mm, abastecido con seis cartuchos. Asimismo, en la cajuela de la puerta del lado izquierdo del conductor, se encontró una pistola marca CZ, de calibre 9 mm, abastecida con diez cartuchos. Parte del patrullaje integrado que realiza el serenazgo y la policía, se intervino la mototaxi de placa de empadronamiento B70713, en la cual en su interior se encontraban cinco sujetos, los tres se dieron a la fuga y siendo dos capturados. Y al registrarse la mototaxi con el personal del serenazgo y el de la policía que estaba también como patrullaje integrado en el serenazgo, se logró detectar tres armamentos, dos revólveres, uno en la casaca, uno en un canguro y una pistola CZ. Y quiero también públicamente acá felicitar al técnico de tercera PNP, Quito Suárez Marcelino, quien se encontraba de servicio con el serenazgo, el chofer Vázquez Bermúdez Carlos, al chofer Castillo Escalante Cristian, al efectivo Díaz Laveriano Lenin y al señor Samanamú Ramírez Pedro, quienes fueron que participaron en este operativo, mientras que el resto de personal se encargaba vigilando las playas. Los peligrosos sujetos detenidos fueron puestos a disposición de la comisaría de Salaberry para que afronten las denuncias por tenencia de armas y peligro común.